Hola, mi nombre es Angélica Camargo. Hoy les quiero recomendar un libro que se llama Políticas Urbanas y Dinámicas Socioespaciales, Vivienda, Renovación Urbana y Patrimonio. Este libro fue realizado en una coedición entre la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, la Universidad Sergio Arboleda y la Pontificia Bolivariana y hace parte de una serie en la que compilamos un conjunto de investigaciones hechas por nuestros asociados en tres tomos, los otros dos se llaman Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y Sostenibilidad Urbana y Espacio Público y Movilidad Cotidiana. Estos están disponibles en nuestra página web para consulta libre. Yo les voy a hablar un poquito más sobre el libro de Políticas Urbanas y Dinámicas Socioespaciales. En este libro compilamos un conjunto de resultados de investigación que abordan el tema de las políticas urbanas en tres ámbitos específicos, en temas de vivienda, de renovación urbana y de gestión del patrimonio cultural. Entonces, el libro en general, las investigaciones reflexionan sobre la implementación de políticas y programas en estos tres ámbitos, pero el hilo conductor es sobre sus efectos socioespaciales. Entonces, empezamos el texto, la primera parte aborda una reflexión sobre las políticas urbanas, específicamente la construcción de esas políticas urbanas y en esa clave socioespacial en términos de sus efectos sociales y políticos. Y luego abordamos específicamente las políticas de vivienda y hábitat, digamos que efectos tiene en términos de expansión del mercado, de la densificación, de la segregación y demás. Seguimos entonces con las políticas de renovación urbana, los procesos de redesarrollo, las operaciones en relación con poblaciones particulares y la configuración espacial que ha generado como esta renovación espontánea en las antiguas periferias. Y la última parte aborda aspectos de la construcción de los centros históricos como patrimonio cultural y los efectos que se ha tenido, por ejemplo, en aspectos como la segregación. Entonces, pues nada, quiero invitarlos a consultar este texto y los otros dos que les mencioné al principio que básicamente compilan buena parte de la investigación urbana y regional que se realizó en Colombia en los últimos años y también tenemos investigadores internacionales, por ejemplo, en este caso de la talla de Emilio Pradilla y otros investigadores de América Latina. Entonces, pues espero que lo consulten y que les sirva para sus procesos de investigación o de estudio sobre los temas urbanos y regionales. Muchas gracias.